¿Cómo se va a hablar sobre el libro El Quijote de la Mancha? Bueno, la actividad era comparar diferentes escenas del libro, cómo lo veía Sancho Panza, que sería el que veía la realidad, y cómo lo veía Don Quijote, que él lo modificaba hace mucho tiempo. Bueno, lo primero fue Los Molinos de Viento, la escena esa. El Sancho veía los molinos como eran. Veía así los molinos, la escena de abajo, y Don Quijote vio gigantes. Bueno, a tarde representaron un gigante en sí, y nosotros como que modificamos un Molino de Viento a un gigante, y allá... Se dibujaron un gigante contra él. Ya, y era muy poco tiempo, tengan de falta decirlo. El segundo era una escena que se trataba sobre una venta, que Don Quijote veía un castillo... Ah, era como una taberna, un barrio. Bueno, o sea, sería arriba. Don Quijote decía que nos estaban esperando una moncilla con el rey, y en realidad eran mujeres con el dueño del lugar. Y, bueno, así están los castillos y la ventana del barrio. Y el último, hablaba sobre Bincenea, de Toboso, que era Don Quijote se imaginaba una doncella, una princesa delicada, fina, y en realidad, sí, era una mujer que trabajaba, que, no sé, tenía el orfeo, que tenía vello, que era de campo, y ahí está la comparación. Gracias.